Tu familia no me quiere Dicen que soy lo peor Que estar conmigo es un error Y mi amor no te conviene Te acusan de ser mujeriego Pero yo no lo veo así En un abrazo descubrí Lo que mis labios no dijeron Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos te relatan, mi boca ya no aguanta Los dos sabemos que es así Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loca por ti Tus para la mañana Hoy tenemos ganas Porque tenemos que mentir Voy por ti Sé que te han dicho que soy mujeriego Pero te juro que por ti he cambiado No me lo jures que yo te lo creo Para mí siempre fuiste el indicado Acércate, escúchame Déjate querer, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre Que seas mía para siempre Que seas mía para siempre Acércate, escúchame Déjate querer, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre Que seas mía para siempre Te estás enamorando de mí Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos te relatan, mi boca ya no aguanta Los dos sabemos que es así Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loca por ti Voy por esperar la mañana Si hoy tenemos ganas Porque tenemos que mentir Voy por ti Voy por ti Acércate, escúchame Déjate querer, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre Que seas mía para siempre Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos te relatan, mi boca ya no aguanta Los dos sabemos que es así Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti Voy por ti No esperaré mañana si hoy tenemos ganas Porque tenemos que mentir Te estás enamorando de mí 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 Te estás enamorando de mí